Hoy lanzan programa de emergencia para ir en apoyo de empresarios del transporte público de las cinco comunas afectadas por los aluviones del pasado 25 de marzo. Este beneficio es un fondo concursable no reembolsable que busca subsidiar a micro y pequeños empresarios, dueños de taxis, colectivos, ejecutivos, básicos y de turismo, además de los buses urbanos y rurales y al transporte escolar con el fin de mejorar su operatividad y aumentar su competitividad. Gracias por ver el video.